suscríbete a mi canal actualizo con nuevos productos interesantes que mantendrán tu cuerpo al 100 y activa la campanita para que recibas notificación de los nuevos vídeos sé que te encantarán qué tal mis amigos muy buenas tardes bueno vamos a hablar del ida plus bueno muchos de ustedes ya conocen mucho lo que es este producto lleva bastantes años esté circulando en la venta de mercado de productos para adelgazar y muchos de nosotros ya conocemos los amplios beneficios del ida plus por eso para mí es el mejor producto que puede haber en la rama de las lidas es el más clásico vamos a ponerlo así y por lo mismo que lleva bastante tiempo circulando ya tiene muchos este testimonios de lo grandioso que es este producto entonces vamos a hablar de cómo es cada uno de sus ingredientes qué porcentajes contiene y qué es lo que hace extractos de naranja amarga en un 41% con la naranja amarga aumentamos el gasto calórico y eliminamos las grasas extras de nuestro cuerpo sin alterar lo que es nuestra masa muscular gracias a sus componentes esenciales logramos poco a poco eliminar esa acumulación de grasas alojadas por ejemplo en el abdomen otro elemento a tener en cuenta es que dispone además de un efecto saciante lo que significa que controla nuestro apetito y ansiedad de comer india lotus en un 11% ayuda a tener producción de melanina en el cuerpo pero que es la melanina la melanina es la encargada de determinar el color de nuestra piel y también se encuentra en el pelo el iris del ojo el oído interno y el cerebro debemos tener en cuenta por tanto que la melanina es la encargada de dar color en nuestro cuerpo y por falta o exceso de la melanina aparecen canas y problemas en la piel casi en un 26% planta que contiene un alto contenido de proteína posee un efecto especial que tonifica la piel y es un agente reductor del colesterol la hipertensión y la insuficiencia hepática alisma en un 18% uno de los beneficios de la planta es eliminar la retención de líquidos que se manifiestan en forma de edemas dispersa la humedad y regular el metabolismo del agua por lo que ayuda a perder líquidos favorece la disminución de la inflamación y la reducción de los edemas además de fortalecer el riñón recuperando todas sus funciones carnitina en un 4% la carnitina es una molécula a partir de la que nuestro cuerpo puede quemar grasas nuestro cuerpo es capaz de fabricar la carnitina por sí mismo a partir de la lisina y la vitamina c pero es un componente que también está presente en alimentos como la carne pues también teniendo claro cómo se genera ya estamos preparados para afirmar que el objetivo principal de la carnitina es acelerar el proceso de oxidación de ácidos grasos para generar mayor energía bajo esta afirmación se puede afirmar exactamente lo contrario la falta de carnitina en el organismo puede aumentar el tejido adiposo y reducir la producción de energía entre los beneficios tenemos los siguientes sirve para transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocondria celular lugar en el que se van a convertir en energía disminuye la destrucción de masa muscular que puede llegar a producirse con dietas adelgazantes incorrectas es un potente anticatabólico también básicamente es un transportador de lípidos hacia la mitocondria la parte de la célula que se encarga de producir energía es decir lleva las gracias hacia un quemadero entonces en nuestro cuerpo no la produce se dificulta la pérdida de peso por falta de la misma espero les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse y darle like estoy usando ahorita un agujerito menos en el cinto o sea nunca había llegado tan lejos en el cinto como pueden ver esta parte totalmente nueva sin embargo siempre había estado hasta este agujerito y pues obviamente en los demás están desgastados pero nunca había llegado a usar este agujerito significa que vamos por muy buen camino